¿Sabías que existe una manera ágil para hacer crecer tu negocio? Sé parte de nuestra transformación digital, haciendo tus compras a crédito de un modo rápido y fácil en Cervecería Nacional a través de VEAS. Con este beneficio puedes mantener tu negocio abastecido, le das un respiro a tus finanzas y no pierdes ventas. VEAS te permite hacer compras a crédito de forma digital y ágil a partir de 7 días. Tener un buen historial es fácil. Solo debes pagar a tiempo y tus clientes siempre podrán encontrar lo que necesitan. VEAS te ayuda a crecer. Para más información ingresa a www.vis.com